Ahora, el objetivo de este foro o de esta conversación es un poco el concepto que tenemos en MSDA Festival es que viviendo el gran cambio. Hoy día con la visión, las transformaciones que se están produciendo en distintas áreas, en distintos mundos, en la salud, la familia, educación, tecnología, la economía, el medio ambiente, la religión, el liderazgo, etc. Queremos de alguna u otra forma que conversar sobre estos cambios, cómo se están produciendo, qué efectos también podrán tener a futuro y siempre en la órbita del desarrollo humano. Así que vamos a partir con Tomás Hirsch. Tomás Hirsch, ¿cómo estás? Él es vocero de la candidatura presidencial de Marcel Claude, fue ex-candidato presidencial, es uno de los fundadores del Partido Humanista y la concertación de partidos por la democracia, bloque del cual se alejó posteriormente, muy cercano a Silos y una de sus frases que traje por ahí, que creo que tiene que ver con MSDA, creo que el mayor desafío que enfrenta al ser humano es lo que yo llamo el cambio de forma mental, del modo de estructurarse a sí mismo y el mundo, de verse no ya como objeto, sino como sujeto transformador de sí mismo y el mundo. Así que Tomás, usted tiene la palabra. Me presentan como vocero de la candidatura de Marcel Claude, como ex-candidato presidencial, como integrante del Partido Humanista y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué hace un político, alguien que está tan metido en ese mundo, hablando acá, hablando en un festival sobre mente, cuerpo y alma y donde estamos tocando el tema del gran cambio? La verdad es que si bien se me conoce, y como a muchos otros siloístas o humanistas, por la actividad política o social que llevamos adelante, curiosamente yo no me podría definir en función de esa actividad política, diría más bien que es una tarea que llevo adelante en el mundo. Si yo tuviera que buscar algún modo de definirme, y es una pregunta difícil y la voy a tocar después en la conversación, diría más bien que como muchos otros soy alguien que busca darle un sentido a su vida, alguien que busca actuar con coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Y es esa búsqueda de un sentido profundo en la vida y de tomar contacto con algo muy profundo que creo que está en cada uno de nosotros, lo que me lleva a actuar en política. Y voy a tratar de transmitir por qué. Y no al revés, es decir, esto nace por lo menos para los siloístas desde una búsqueda muy profunda y muy espiritual que se traduce en una acción en el mundo. Y a partir primero, ¿dónde está Edgardo? Y a partir primero agradeciendo, saludando, porque siempre se me olvida esa parte, así que la hago ahora. Ahí está Edgardo. Gracias por esta invitación. Tengo que mirar el papel y me acuerdo. A mí me pasó, como seguramente a muchos de los que están acá, que a los 15 años, 14, 16 años, no nos gustaba este mundo. Lo consideramos un mundo injusto, un mundo violento, un mundo inhumano, un mundo insensible. Estoy seguro que si empezamos a conversar, a comunicarnos, todos los que estamos acá nos vamos a encontrar con que la gran mayoría pensó o sintió eso en algún momento de su vida, de su adolescencia, de su juventud. Y me pasó también como a muchos de nosotros que a esa edad, queriendo cambiar el mundo, apareció algún tío que me dijo, ya se te va a pasar. No sé si lo reconoce en esa experiencia. Ya se te va a pasar y vas a descubrir que la vida es más complicada, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que esos idealismos no sirven para nada, y como que vamos aterrizando. Y me sucedió, como también seguramente a muchos de los que están acá, que no se me pasó. Yo creo que a muchos no se nos pasó esa búsqueda de juventud, de querer construir un mundo mejor, de querer ser mejores y querer construir un mundo mejor también alrededor nuestro. Y ya en esos años yo buscaba mucho dónde podía encontrar otros que estuvieran en esa misma búsqueda. Y estoy hablando de los años 70 y eran años movidos, eran años con mucha efervescencia acá en Chile y en todo el mundo. Veníamos saliendo el mayo 68, todas las movilizaciones en el mundo árabe, en Europa, Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam, etc. Y buscando, yo me encontraba con algunos grupos que estaban en una búsqueda interior, que me parecía fascinante, pero a poco andar descubría que se olvidaban del mundo exterior y se olvidaban que alrededor había gente pasándola muy mal, con hambre, con frío, con serios problemas para subsistir. Y estaban en esa búsqueda interna, que era muy hermosa, pero desvinculada del mundo, y no me satisfacía. Y luego encontraba otros que por el contrario estaban en la lucha social y comprometidos con el cambio revolucionario del mundo, pero totalmente olvidados del mundo interno. Y muchas veces terminaban en una acción violenta hacia otros seres humanos. Y tampoco terminaban de convencernos a muchos de nosotros. Y así fue como nos encontramos con el siloísmo, donde la propuesta básica con que nos encontramos desde el comienzo era la transformación personal y social simultánea. Y muchos dijimos, esto es lo que está buscando. Poder avanzar en una transformación interna que le vaya dando sentido a la vida y poder ir transformando el mundo que me rodea y ayudando a superar el dolor y el sufrimiento. Yo creo que ahí encontré un camino en dirección a eso que llamo yo el gran cambio. Y creo que muchos lo encontramos. Y algunos en una organización, otros en otra y algunos personalmente. Pero si yo tuviera que definir qué es lo que yo entiendo como gran cambio, lo entiendo básicamente como ese proyecto, esa dirección de vida en la cual simultáneamente voy buscando superar la violencia que hay en mí, superar la contradicción que hay en mí, superar el sinsentido que descubro en mí y al mismo tiempo actuando en el mundo para ayudar a superar esas mismas situaciones en otros seres humanos. Y además, sobre todo, darme cuenta que en realidad son dos acciones que están totalmente vinculadas. Que en la medida que me transformo, transformo el mundo que me rodea. Y en la medida que actúo transformando ese mundo que me rodea, voy transformándome también a mí mismo. Es decir, se van retroalimentando. Sin embargo, han pasado muchos años, yo por lo menos sigo con mucho entusiasmo y optimismo en este camino de vida como muchos otros. Pero si uno mira el mundo que nos rodea, no es que haya cambiado tanto o no para mejor. Lamentablemente, y no es por ser pesimista o negativo, vivimos en un mundo donde hay mucha violencia. Y donde, sobre todo, hay una situación muy contradictoria, porque hay muchos seres humanos buscando un camino de paz interior, muchos seres humanos hablando de construir un mundo mejor. Quizás la mayoría, quizás la gran mayoría, pero al mismo tiempo nos encontramos con un mundo en que reina la violencia. Y yo diría la violencia en los mismos dos planos. La violencia personal que cada uno vive o sufre o ejercita con otros y la violencia social. Y cuando hablo de un mundo violento, no me refiero solo a la violencia física, al acto burdo, grotesco de darle con un palo al otro. Esa es una forma de violencia. Pero en realidad la violencia está permanentemente frente a nosotros o incluso en nuestra acción. Es violencia darle de palos a otro, pero es violencia la violencia religiosa, la violencia psicológica, la violencia racial, la violencia generacional, cuando se descalifica una generación porque todavía no está preparada o cuando se anula una generación porque ya está vieja y no rinde, no es productiva. Ahí hay violencia. Hay violencia sexual, ni que hablar del tema, lo vemos todos los días. Hay violencia psicológica, cuando se genera temor, cuando se le hace creer a la gente que permanentemente está en peligro, en riesgo, que estamos a portas del apocalipsis y todo el mundo anda aterrado. Hay violencia en múltiples formas. Hay violencia laboral y, por cierto, y la dejo al final, hay violencia económica, que la sufrimos, la ejercitamos y la vivimos todos los días. vivimos en un mundo violento y, por cierto, por cierto, hay violencia física que se expresa en guerras y en tantas otras formas de impedir a otros seres humanos poder desarrollarse, poder avanzar, poder crecer y poder vivir dignamente. Cuando no se permite alimentarse adecuadamente, cuando no se le entrega salud, eso es violencia. Cuando nosotros decimos los gobiernos son violentos, no es solo porque viene el carabinero y su fuerza especial es a reprimir a jóvenes, estudiantes o a quien sea, o a los mapuches, o a las mujeres, o a la diversidad sexual, o a los ancianos, a los profesores, en fin, a todos. No lo decimos solo por eso. Lo decimos porque cuando no se le garantizan los derechos fundamentales a la gente, se está ejerciendo violencia. Lo que pasa es que es tan habitual eso que ya estamos acostumbrados y no nos damos cuenta que allí se está ejerciendo violencia. Sobre todo si nos damos una definición de violencia y la entendemos como impedir a otro ser humano su pleno desarrollo. Impedir que se exprese lo humano. Si entendemos eso de la violencia como la aniquilación de lo humano, como la cosificación del otro ser humano, vamos a ver que esa violencia está todo el día presente. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que me parece fascinante en el momento actual, al mismo tiempo, uno ve cómo está emergiendo con fuerza una nueva sensibilidad. Una nueva sensibilidad que busca abrirse paso, que nace sobre todo desde los jóvenes. Y para quienes creemos que la dinámica de la historia es una dinámica generacional, es decir, que son las nuevas generaciones las que van buscando abrir paso a nuevos paisajes de formación, a nuevas imágenes del futuro. Cuando se duerme una generación es muy lamentable, porque se detiene ese proceso histórico. Y cuando despiertan las generaciones, recomienza esa dinámica. A eso estamos asistiendo hoy. Y nos maravillamos viendo lo que pasa acá en Chile, pero si observamos la situación planetaria, vamos a descubrir cómo en todo el planeta una nueva generación está despertando. Y a los españoles les gusta decir que esto comenzó con el 15M allá en España. Y a los neoyorquinos les gusta decir que comenzó con el somos el 99% contra Wall Street. En realidad, si uno tratara de revisar dónde empezó, a mí me parece que empezó en el Cairo, en la Universidad del Cairo, tal como sucedió en el año 69, por lo más, 68. En el mundo entero comienza a producirse una ventisca, una ventolera de una nueva generación que busca los cambios. Y se empiezan a movilizar en cada una de estas ciudades y en Río de Janeiro y en Tel Aviv y en el Cairo y en China y en el norte de India contra la corrupción y acá en Chile, como no. Y esas movilizaciones son expresión efectivamente de una nueva sensibilidad, de un nuevo modo de moverse y de nuevas búsquedas y de nuevas aspiraciones. No es sólo la misma demanda social que se vuelve a presentar. Hay nuevas formas de relación. Hay una búsqueda de la horizontalidad, de la paridad. Hay la búsqueda de no tener jefes, de no establecer relaciones verticales. Hay nuevos modos de organizarse, de movilizarse, de expresarse, de no imponer una verdad por sobre la otra. Hay un espíritu de no violencia activa, muy creativa, que se inspira en los mejores hombres y mujeres de la historia para llevar adelante sus demandas y sus propuestas. Entonces, por cierto, ¿cómo no va a ser esperanzador ver lo que está sucediendo? Y comienza quizás con algunas aspiraciones y búsquedas puntuales. No a Hidro Aysén, no a Pascualama, derecho a una educación mejor, recuperación del cobre, recuperación del agua, derechos mapuches, derechos de la diversidad sexual. Pero poco a poco se va comprendiendo que no son reivindicaciones puntuales, sino que forman parte de una demanda colectiva, de una demanda general, de una aspiración de cambio global. Pues bien, ese cambio, creemos nosotros, no es sólo un cambio social, sino que es necesariamente también expresión de un cambio interno. Y si solamente nos vamos a quedar en esa aspiración, en esa lucha, en esa movilización por el cambio social, en esas propuestas programáticas, presidenciales o parlamentarias, y nos olvidamos que en realidad ese cambio comienza o es simultáneo con un cambio interno, con la búsqueda de superación de la propia violencia que anida en mí, con la búsqueda de construcción y de encuentro con un sentido en mi propia vida. Es sólo en esa estructura personal y social donde me parece que podemos ir encontrando ese camino hacia el gran cambio. Esa nueva sensibilidad que está apareciendo y emergiendo es la que nosotros llamamos mundialización. Así como existe una globalización que es el control de la economía, de la política, del sistema financiero, del sistema militar a nivel mundial que se va concentrando cada vez más en pocas manos, al mismo tiempo coexiste esa globalización con esto otro que llamamos una mundialización. una mundialización en la que se reconoce la importancia del ser humano, en la que se reconoce la importancia de la diversidad personal y cultural, en la que se pone en primer lugar la igualdad de derechos y de oportunidades para todos, en la que se privilegia el conocimiento por sobre la verdad absoluta, en la que la no violencia activa va creciendo como nueva respuesta personal y social. En definitiva, esa mundialización que es la que yo reconozco como elemento central de un gran cambio ubica al ser humano como valor central, al ser humano con sus creencias, al ser humano con su relación con las otras especies de vida que habitan nuestro planeta, al ser humano con la casa que hay de este planeta y cuidándola y protegiéndola, pero el ser humano como valor central, ni Dios, ni la patria, ni el dinero, ni el Estado, ni otro valor, el ser humano con sus posibilidades, con sus temores, con su esperanza, con su angustia y con sus certezas al centro. Y esa ubicación del ser humano como valor central, la verdad es que si fuera ya universalmente aceptado y reconocido como tal, resolvería todos los problemas a los que estamos asistiendo. Si el ser humano es el valor central, no habría duda, no habría duda en que la salud y la educación deben ser derechos garantizados y que no pueden depender de si ahí no hay dinero en el bolsillo. Si el ser humano es el valor central, no habría duda en contribuir con el pueblo mapuche para restituirle los territorios que le han arrebatado. Si el ser humano es el valor central, no habría duda en eliminar una legislación de aguas que lo entrega como un producto en propiedad privada para siempre. Si el ser humano es el valor central, no habría duda en concebir las ciudades como un hábitat humano y no en esta situación estresante en que vive hoy día la gran mayoría de los hombres y mujeres en nuestra sociedad. Así es que la ubicación del ser humano al centro tiene consecuencias reales y concretas en la vida de todos nosotros y en la vida y en el futuro de nuestra sociedad. Decía que vivimos en una sociedad violenta. Uno puede preguntarse y si todo el mundo no quiere la violencia, ¿por qué hay violencia? Y esa es una pregunta que uno puede hacerse muchas veces. ¿Por qué hay violencia? Seguramente hay muchas explicaciones sociológicas, culturales, antropológicas, no sé. A mí me parece que hay violencia en realidad porque el ser humano es todavía un ser muy nuevo. Porque esta es una conciencia muy joven. Porque si el tiburón lleva 50 años exactamente igual y la cucaracha 70 años, el ser humano en solo 3 años, 3 millones de años ha ido transformándose completamente. Y hace 3 millones de años uno se lo comía al otro y le abría el cerebro y se lo mandaba. Y después pasamos por distintas formas y llegamos a la esclavitud y salimos de la esclavitud y vamos avanzando. Pero todavía es una conciencia joven, todavía es una conciencia que está en desarrollo, todavía es una conciencia que está buscando encontrarse a sí misma. Me parece que si el ser humano continúa en ese camino va a llegar el día va a llegar el día en que efectivamente la violencia no solo no la ejerza sino que le produzca rechazo, le produzca repugnancia visceral el solo intentar ejercerla. El problema el problema es que eso puede demorar mucho. Hasta que el ser humano tenga ese cambio fisiológico que lo lleve a sentir repugnancia por la violencia pueden pasar otro millón de años y es mucho tiempo. Entonces, quizás podemos ayudar a esa conciencia. Quizás podemos, muchos que creemos en la importancia del desarrollo de ese ser humano, de su conciencia individual y de esa conciencia social, ayudarlo. Y esa me parece que es la labor de todo aquel, de todo hombre y mujer que quiere ayudar a construir un mundo mejor. Contribuir para que el proceso de humanización no demore tanto para que ese proceso de humanización se pueda acercar en el tiempo, para que lo podamos vivir mucho antes. A mí no me cabe duda que de todas maneras el ser humano va en esa dirección. Pero es mejor si le damos una manito para que no tengamos que esperar tanto tiempo y no tengamos que tener tanto sufrimiento y dolor en nuestro planeta. En definitiva, quiero resaltar lo personal y social como una estructura. Como una estructura. Cambio lo personal y transformo lo social y viceversa. Quiero destacar que no solo hay que cambiar la violencia social, sino la raíz de la violencia personal. Quiero destacar la importancia de la coherencia entre lo que siento, pienso y hago y la búsqueda de aplicar en la vida de cada uno de nosotros lo que llamamos la regla de oro. Tratar a los demás como quiero ser tratado. La sola utilización de esa regla de oro podría ayudar a cambiar muchísimo o por completo la situación de nuestro planeta. Esa regla de oro que por lo demás se atribuye en cada uno de los grupos religiosos y que en realidad viene desde los confines de la historia humana. No es ni de una religión ni de otra, ni de un pueblo ni de otro. Todo pueblo y toda cultura en algún momento ha encontrado esa regla de oro. Ha descubierto que en el tratar al otro del modo que yo quiero ser tratado vamos construyendo un mundo mejor y que me lleva a eso a preguntarme cómo quiero ser yo tratado y que al hacer esa reflexión sobre cómo quiero ser yo tratado puedo también ponerme en el lugar del otro y tratarlo de esa manera. En definitiva, el tema me parece que tiene que ver con el sentido de la vida y tiene que ver con preguntas fundamentales con preguntas fundamentales que no son cuánto ganas o cuánto gastas pregunta fundamental que es quién soy hacia dónde voy me parece que si solamente cada uno de nosotros cada día en la mañana se tomara dos minutos para hacerse esas dos preguntitas ¿quién soy? ¿a dónde voy? Me dirá bueno, tan obvio ¿quién soy? Tomás Hirsch que en fin encarné en tía tanto veamos hagámonos la pregunta al día siguiente de nuevo ¿quién soy? Bueno, soy el hijo de Jorge ¿quién soy? Me parece que esas solas dos preguntas quién soy y hacia dónde voy pueden ayudarnos a ir a construir un camino de vida con sentido están haciendo una nueva espiritualidad una espiritualidad en la cual cada uno a su manera y sin intermediarios y eso es lo que me parece más interesante va tomando contacto con la profundidad de su conciencia en última instancia me parece que ese es el gran cambio esa espiritualidad que están haciendo y que va llevando a cada uno a tomar contacto sin intermediarios con lo más profundo de su propia conciencia con la experiencia de lo sagrado y lo trascendente que está muy adentro muy profundo esa espiritualidad que nace en todos los lugares con distintos nombres y formas me parece que en última instancia es el cambio más maravilloso al que estamos asistiendo y en el que podemos participar muchas gracias aplausos 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 aplausos